Los alumnos de Cultura Científica de Cuarto de la ESO de Lies, Francisco Giniers de los Ríos, hemos presentado un proyecto del Tercer Santamen Tecnológico de FIGI de la Fundación Naturi y nos han dirigido al Departamento de Física y Alquimia. En este trabajo trataremos de investigar de qué modo podemos obtener aire de calidad en las aulas con la calidad recomendada por las autoridades sanitarias y a la vez obtenerse confort técnico que evite desperdiciar los recursos energéticos que se utilizan para calentar las estancias. De esta manera, reducimos gastos energéticos en calefacción y contribuimos a la conservación y cuidado del medio ambiente. Mediremos los niveles de CO2 en las aulas estudiando la influencia de la arquitectura de los distintos edificios, la orientación y su entorno en la aula. Aula. Primero, se han estudiado cuatro modos de ventilación en el aula, R1, R2, R3 y R4. Para ello, se ha trabajado en el aula 30, laboratorio de química del edificio A, siempre manteniendo las ventanas del patio central abiertas. Cada una de ellas tiene la siguiente disposición. R1, puertas y ventanas del aula cerradas. R2, ventanas del aula cerradas y puerta abierta. R3, ventana con una orientación de 218 grados duroeste, situada en frente de la puerta y puerta del aula abiertas. Y R4, ventana con la misma orientación, situada en diagonal con la puerta y puerta del aula abiertas. Estos son los datos analizados en el aula, representados en una gráfica para valorar las tendencias de CO2 medias en el auge de tiempo estudiado. Y con esto llegamos a unas conclusiones. La ventilación cruzada, R4, consiste en la apertura de una sola ventana en diagonal con la puerta del aula. Es más efectiva que la apertura de una sola ventana enfrentada directamente a la puerta, en R3, o la apertura solamente de la puerta del aula, en R2. Para alcanzar valores de CO2 recomendados, se requiere más tiempo en las estaciones R2 y R3 que en R4, donde con apenas 10 minutos de ventilación, se consigue estar en zonas de valores deseables. Con la disposición R1 todo cerrado, los valores van aumentando con el tiempo como consecuencia del CO2 exhalado por las personas del aula. En la figura 2, se observa extrapolando la gráfica cómo durante una sesión de clases los valores de CO2 alcanzados llegarían a niveles no recomendables. En este caso, debemos optar por el factor sanitario sobre el confort térmico, abriendo al menos 10 minutos una ventana y la puerta del aula en disposición R4, que se ha demostrado más eficaz, hasta conseguir de nuevo que el aire exterior diluya el interior y se recuperen los niveles de CO2 aceptables. Mediremos la influencia que tiene la orientación del aula, donde haremos la renovación del aire. Para ello, utilizaremos una brújula descargada en nuestro móvil. Hemos seleccionado cuatro aulas orientadas a cada una de las fachadas del edificio A. Con esta tabla, medimos en cada una de las aulas con distinto número de alumnos el tiempo y el CO2. De este gráfico, sacamos varias conclusiones. La primera, en cualquier aula, independientemente de la orientación, se alcanzan los valores aconsejados del CO2 en intervalos de 10 a 20 minutos. En la segunda, también podemos observar que el tiempo de ventilación entre sesión y sesión es suficiente para cumplir el objetivo, aunque los valores de partida sean elevados. Para estudiar el efecto de la arquitectura de cada uno de los cuatro edificios, hemos recogido datos de cuatro experiencias realizadas en un aula de cada edificio, con la misma disposición, partiendo de los valores de CO2 existentes al comienzo de la toma de datos, y con el número propio de alumnos de cada clase. En este caso, se ha pretendido únicamente comparar las situaciones que pueden darse en un día de clases cualquiera, independientemente del aula y edificio. Esta gráfica estudia el efecto que tiene el patio central en el edificio A. Estando las ventanas del patio interior cerradas, se tardan 28 minutos en alcanzar niveles de CO2 de 800 ppm, mientras que cuando las ventanas están abiertas, tan solo con 18 minutos se alcanza el mismo aula. Por lo tanto, es más favorable trabajar con las ventanas abiertas en cuanto al confort técnico del aula. Para estudiar el efecto de la arquitectura de cada uno de los cuatro edificios, hemos recogido datos de cuántas experiencias realizadas en un aula de cada edificio, con la misma disposición, partiendo de los valores de CO2 existentes al comienzo de la toma de datos, y con el número propio de alumnos de cada clase. En este caso, se ha pretendido únicamente comparar las situaciones que pueden darse en un día de clases cualquiera, independientemente del aula y edificio. En esta gráfica se encuentran representados los datos recogidos anteriormente. Estos datos no pueden compararse entre sí, ya que la única variable cija es la disposición F4, mientras que la orientación, el edificio y el número de alumnos varía. De todas formas, se puede advertir que basta 15 minutos para que los valores de CO2 entren en el rango deseable de 800 ppm, independientemente del edificio en el que nos encontremos. Ahora vamos a hablar del entorno. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que renovando el aire interior con el exterior, contribuiremos a su cuidado. Para tener un aire interior de calidad, necesitamos trabajar todos en equipo. Nuestro instituto, a las afueras de Alcobendas, tiene amplias zonas ajardinadas y varias especies vegetales rodean el edificio, como se pueden observar en las imágenes. Luego también, en el patio central del edificio A, se puede apreciar la vegetación. Por eso mismo, hemos también trabajado en la importancia del entorno vegetal, ya que para tener unos buenos niveles de CO2, se necesita una buena flora alrededor. Y así mismo, también ayudamos a mantener unos niveles de CO2 interiores buenos. Aquí tenemos los resultados de las medidas tomadas. En la temperatura, lo ideal es que fuese menor o igual a 21 grados, y la nuestra era de 19 grados. Luego, en el porcentaje de temperatura, lo ideal es que fuese entre 30 y 70, pero la nuestra era de 45, así que estaba dentro. Y luego, en las medidas de CO2, lo ideal es que fuese menor de 450 ppm, y la nuestra era de 481, así que había unos buenos niveles. Así que todos nuestros valores están dentro de la normativa de centros educativos. Además, un contacto con la naturaleza ayuda a nuestro bienestar y a nuestro rendimiento. También hemos dedicado tiempo al cuidado del entorno, ya que hemos asistido a la sustitución de algunos árboles dañados por los hongos o por filomena. Y, bueno, ahora ya podemos disfrutar de los cambios, como se puede apreciar en esta última imagen.